Ella es Jennifer, es de congreso, es transformista, pesa 69 kilos, altura 1 metro 72, su hobby es andar en bicicleta y caminar. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión Jennifer Ingrid. ¡A cruzarlo! ¡El Pico! ¡El Tumbro aquí! ¡El Tumbro aquí! Mira como estamos riendo con este ritmo nuevo Los récord vamos batiendo para toda la gente Pablo sabes que soy tu amigo Te tengo que votar de lo que fui testigo El sábado a la noche cuando estaba tocando La vi a tu noviecita que te estaba engañando Mientras yo no te la creo, te tengo que decir Que vos sos un esrollero, dejate de joder Y no hagas más quilombo Lo que a mi me parece le quieres llenar el bombo Padre, te pido y papá, esta también le gusta Me quedo con los pies, no quiero que me lees el ruido festillado Un padre de gente, otro bonito Cambiame la música ¡Venga! 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 Cambiame la música No mía. Ay, cuilo, te gusta mi chapa. ¡Eres brutal! ¡Cámbiame la música! ¡Para! ¡Pare! 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 ¡Cuidado! Para Diego Ojeda ¡Cuidado! ¡Cuidado! Diego Ojeda, el móvil está como loco ¡Pero sos campeón! Antes que nada, por favor, una queja a esta empresa que encima que me petardea que me petardea La semana que viene Yo estaba tapando porque se le veía el documento Yo me preocupo por usted Supremo, pero me tengo que contagiar de su risa ahora Ale, lo que pasa, puse la palita y se le estaba viendo el documento La semana que viene Era una buena postura Es el tatamerlo La semana que viene me cambian la primera línea de la tribuna porque no puede ser que yo el Supremo, junto a uno de mis favoritos uno de mis querubines favoritos nos acerquemos a buscar un recurso humano que necesitamos llevarnos al paraíso y el recurso humano se resista y, por supuesto, desista desista del ascenso O sea, aquel ser mortal aquel simple mortal que desiste, que resiste ser ascendido con nosotros no merece estar en la tribuna de pasión Es todo lo que voy a decir No, porque no estamos acostumbrados Pero es libre acceso para todos Ni los querubines ni yo estamos acostumbrados a que nos digan que no Muy bien Traje a Jennifer, estimado jurado por obvias razones porque ustedes habrán visto que tiene una destreza inigualable que es capaz de una ductilidad que es capaz, por cierto de venir a divertirse como corresponde explotar totalmente y además y además porque no hay no hay un espacio más abarcativo y más queer Atiendan esta palabra Más queer que pasión de sábado ¿Qué es queer? Es esa mezcla fabulosa de aquello que resiste ser definido Aquí no queremos definir a nadie No queremos poner ningún rótulo No venimos a categorizar Estamos en todo caso todos nosotros ¿Saben qué? En un límite Sin querer ser nada fijo Sin querer de ninguna manera pertenecer a un rubro Somos todos los rubros en cada uno de nuestros cuerpos y ese polirrubro que es nuestro cuerpo siempre es lo que defendemos en el casting de pasión Gracias Jennifer Muy bien, el supremo ¡Qué bárbaro! ¿Qué tatuajes tenés Jennifer? A ver ¿Qué, qué, quiénes son? ¿Qué significado tenés? Este cuando estuvo en cana y en matadero No, Rosy déjala explicar ¿Qué sigues? Este es el logo de un boliche la catedral de flores Este es mi ángel de la guarda mi sobrina que la tengo en el cielo Vamos A ver Otro sobrino ¿Qué más tenemos por acá? El sobrino Bien Son todos, ¿no? Lo que tenés Ah, y acá tenés el corazoncito Jennifer, te quiero felicitar por la actitud que tuviste que me parece maravillosa Un campeón Te veo una persona muy seria con muchas ganas de bailar de llegar Un crack Y de hacer todo lo relacionado con lo que sea lo artístico Me parece muy, muy bien Estás muy elegante ¡Bien! Y te veo sinceramente con mucho futuro Vos sabés que recién estábamos hablando con Sol Estábamos hablando ¿Y? ¿Y qué decías Sol recién? ¿Es la pareja perfecta para quién? Para él Me gusta mucho, sí Para él Me gusta mucho Para Ricardo No, para Lisandro Para Ricardo No, para Ricardo Para Ricardo Para Ricardo No, porque Lisandro está en pareja y muy bien No, no Muy bien, no Muy bien Muy bien Muy bien Que usted le quiera llenar la cabeza a mi señora para hacer uso y abuso de mi tarjeta de crédito No, no, no Es otra cosa Chicos, chicos, chicos Corregimos porque él tiene su marido Ella tiene su marido, ¿no? Por supuesto ¡Ah, mira! Ahí está Ella tiene su marido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá en la tribuna A ver, que levante la mano Ahí está el marido Mirá, mostramelo, allá Allá, fíjate Fíjate que está grabando todo Capo, total Te felicitamos, ¿eh? Muy bien Muy bien Perdón, perdón Quiero decir algo No sé el nombre de tu marido ¿Cómo es el nombre de tu marido? Mario Mario Sí Te felicito, Mario Pero no solamente por haberle acompañado El casting de pasión Sino porque en líneas Y que viven con vergüenza Y que viven con vergüenza Y luego, por supuesto, también con violencia Esos vínculos Que estés dando la cara Que estés dando la cara Aquí, hoy Es importantísimo Por ustedes Gracias por nosotros Le dije ya cuando llegué acá Que Franco me parecía un hombre Muy sexy Muy bien Bueno Tiene una cintura Y se ve que hace musculación Qué exacerbación, ¿eh? No se guarda nada Hace musculación Bueno, ahora sí, por favor Vamos con el... Vamos... Bueno, rápido, rápido Cortín A partir del jueves que viene A la medianoche En kilómetro cero Junto a mi productor Ale Tesseli Llega... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!